Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir yo quiero Cantarle versos a mi alma Cantarle al amor Cantarle al amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera De piedra de ser la cama De piedra la cabecera De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mi me quiera Me ha de querer, me ha de veras Me ha de querer Me ha de querer Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que me traigan aquí Que me traigan aquí Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira 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 Gracias por ver el video